Ya grabamos. Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido, cuando el culpito estaba, tu mamá me despertaba y me hacía el desentendido, para ver si me dejaba otro ratito contigo. Música Del ladrón traigo la fama, porque dicen que robé, porque dicen que robé, del ladrón traigo la fama. Si la justicia me llama, les diré que si robé, el corazón de una dama, que de ellas me enamoré. Música Me gusta tener de a dos, pa' que no me ande fallando, cuando una me dice adiós, otra ya me está esperando. Música 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 Música